En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encima de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda porque hacía calor. Alzó la vista y vio tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen junto al árbol, mientras traeré un pedazo de pan para que cobren fuerzas antes de seguir. Ya que han pasado junto a su siervo. Contestaron, Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos, y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guiase enseguida. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó, aquí en la tienda. Añadió uno, cuando vuelva a verte, dentro del tiempo costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Añadió uno, cuando vuelva a verte, dentro del tiempo costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal al prójimo, ni difama al vecino. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, me alegra de sufrir por ustedes. Así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha nombrado ministro de la iglesia, asignándome la tarea de anunciarles a ustedes su mensaje completo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para ustedes la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a este Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida de Cristo. Amén. 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 Dichosos los que con su corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Amén. 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 En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Verbum Domini Donde Cristo encuentra a los fariseos y vemos su completo rechazo, no solo de su palabra, sino un rechazo de su presencia. Lo que querían es quedar libres de Cristo por lo que significaba para ellos, que sería necesario en ellos convertir sus vidas. Pero ellos habían elegido algo y no estaban dispuestos a la palabra de Dios. Y por lo tanto no querían su presencia, más de un matarlo. Lo que pasa en el Evangelio de hoy, estamos en Betania, habla de Betania, donde Jesús habría y descansaría. Sabemos que Cristo nunca pasó una noche en Jerusalén, en la ciudad misma. Iba durante el día, pero siempre volvía en las noches a Betania y se quedaba con una familia. Siguiendo el mismo consejo que le daba a los apóstoles. A la menuda se quedaba en Betania con Marta, María y Lázaro. Y sabemos que Cristo los amaba. Lo leemos cuando resucita Lázaro, que amaba a Marta, amaba a María. Y sabemos que ellos también lo amaban. Lo seguían, en especial María, justo hasta la crucifixión misma. Ella es la primera en estar en el sepulcro, en la mañana. Hay una gran obra de un sacerdote, el padre John Davidson, amigo mío. Tiene un libro acerca de María Magdalena, en donde reúne la tradición de la iglesia, en donde María Magdalena también es, y también es la primera Marta. Nuevamente, hay un gran amor por Cristo. Y lo que Cristo hace ahora es, Él muestra ciertos errores que pueden filtrarse, incluso con aquellos que lo aman. En particular, en la forma en que los servimos y recibimos a Cristo. Lo que Él hace es, dice, Él entra a una aldea, en donde una mujer, cuya se llamaba Marta, lo recibe. Marta recibe a Cristo a su casa. Y luego, se ocupa con servir a Cristo. Y eso también es algo bueno. Y Cristo no la detiene de servirlo. Es importante esto. El único momento que le interrumpe es cuando ella trata de parar otra cosa. Es cuando Él la reprocha en cierto sentido, pero por amor. Lo que ocurre es, dice, María había venido y se había sentado a los pies del Señor, y Marta estaba ocupada. Pero en otra traducción dice distraída. Es bueno hacer trabajos en el servicio del Señor. Todo lo que Marta hace es por Cristo, pero el problema es que ella no lo hace con la disposición correcta. Lo que tenemos en la segunda lectura es el ejemplo de San Pablo, donde Él dice, me alegro de sufrir por vosotros. Él no se queja por todo lo que tiene que hacer por Cristo. Él se reconcija en cada actividad que hace por Cristo. Porque Él dice que hay un gran misterio, y ese misterio nuevo es Cristo en ustedes. Él tiene una unión estrecha con Cristo. Está consciente de Cristo en todo lo que hace, y no permite que su mente se distraiga con muchas cosas. Porque Cristo es el punto focal de su mente. Y de esa forma, todo lo que Él hace puede hacerse con amor, en paz, y puede soportar esos sufrimientos con alegría verdadera. A diferencia de la primera lectura, en donde tenemos a Abraham, que también es como Marta, tiene huéspedes divinos, y él se ocupa inmediatamente con servirlos. Acude corriendo a Sara, y luego a los siervos, y luego va por todos lados. Nuevamente está preocupado con el servicio, lo cual Dios nunca pidió, pero permite que ocurra. Y también es misterioso con Marta. Cristo nunca le pide que sirva, pero ella lo hace. Es un trabajo que ellos hacen por cuenta propia. Lo hacen por Dios, y Él lo recibe como acto de amor. Pero Él nunca pide inicialmente que lo hagan. Y es importante notar esto. Lo que ocurre es, aquí tenemos el ejemplo de Sara, sabemos lo que ocurre después de este saludo de la mañana. Ella se ríe ante la palabra de Dios. Le suena absurda a ella. Cuando Él dice, volveré, cuando vuelva ella tendrá un hijo. Así que es imposible, piensa ella. También esto nos enseña la necesidad de meditar las palabras que provienen de Cristo, de Dios, con toda la dignidad que requiere, porque sabemos su fuente. María Magdalena nos enseña ese servicio con amor a la palabra de Dios, con toda la reverencia que hemos de tener en la palabra de Dios. Y esto es lo que nos permite ser más atentos que cuando salimos y hacemos todo lo que nos es requerido por Dios, podemos mediante su palabra tener una vida con Cristo que ocupe nuestra mente. O sea que Él siempre es el objeto de nuestros pensamientos y de esa forma Él siempre permanecerá el único objeto de nuestro corazón. Cuando dejamos de hacerlo es cuando nos vemos disipados con muchas cosas. Y pueden ser cosas buenas que estamos haciendo, pero pueden causar ansiedad, porque creo que fue San Agustín quien dijo la vida del cristiano es una y con una sola orientación que es la gloria de Dios. Así que cuando hacemos cosas por la gloria de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa la gloria de Dios? Es una comprensión judía que tiene la gloria de Dios en su parte, es su esencia. Dios es su gloria. Dios en su esencia es gloria. Pero por nuestra parte, ¿cómo damos gloria a Dios? Teniendo una adoración con amor y comprensión. Tiene que haber comprensión para que nuestra alabanza sea correcta y apropiada hacia Dios. Por eso es necesario que primero obtengamos entendimiento. Y esto lo hacemos a través de Aquel que es entendimiento del Padre, el Hijo mismo, al meditar sobre su vida. Cristo mismo de hecho llena nuestra mente y nos llena con entendimiento, con su sabiduría. Y cuando estamos llenos de esa sabiduría, nuestra orientación y acción y amor está orientada correctamente y todas nuestras acciones pueden estar orientadas correctamente a Él para que podamos dar gloria apropiada a Dios cuando hacemos todo con intención fija. Marta perdió esa intención, la pierde y lo que ella hace es termina interrumpiendo algo que es muy hermoso que María había reconocido. Cristo llega, María se sienta a sus pies, San Agustín dice que su acto de humildad es como que ella se aparta como un valle ante la fuente de un río en una montaña y como es un valle recibe todo el agua. Cuando alguien es demasiado soberbio, el agua de hecho se aleja de las colinas. Uno no debe ser como una colina ante Cristo, uno debe ser como un valle y ponerse justo al fondo del valle porque cuando uno hace esto y acude a Cristo en ese acto de humildad y se coloca a sus pies, entonces toda su sabiduría fluye sobre uno y entra uno. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestra propia época? Bueno, tenemos al mismo Cristo aquí con nosotros en el Santísimo Sacramento. Tenemos sus mismas palabras presentes y disponibles a nosotros. Todo lo que María tuvo lo tenemos nosotros. Así que instaría a todos a que vuelvan costumbre a acudir ante la presencia de Dios, meditar acerca de sus palabras. Y lo que ocurre es que nadie se los quitará. ¿Qué significa esto? ¿En esta vida? No, para toda la eternidad porque la contemplación de Dios con amor es la actividad celestial. Lo que María eligió es el cielo sobre la tierra y ha elegido emprender esa actividad del cielo en la tierra. Así que la disfruta ahora nunca tendrá fin. Pero lo que Marta empezó a hacer, sus actividades, esas tendrán su fin. No serán las cosas que ella estará haciendo en el cielo. Al final tendrá que retornar a esa adoración y meditación sobre Dios mismo. Lo mismo que estaba haciendo María. Marta se distrae, se perturba, y ella viene y de hecho interrumpe al Señor cuando habla. Lo interrumpe cuando habla y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? ¿Se imaginan que el Señor habrá tenido ganas de decirle, ¿no te importa que yo estoy alimentando a uno de mis hijos con la sabiduría de las alturas, el pan de los ángeles, y has interrumpido ese servicio? ¿Que mientras quizá tú preparas un banquete eternal, yo estoy concediendo un banquete celestial? Él le puede decir todas esas cosas, pero no lo hace. Más bien se vuelve a ella y le dice, Marta, Marta. Y todos los padres de la iglesia dicen que eso se dice con amor, pero que la repetición es para recuperar su atención, que estaba distraída. Lo dice con su palabra, le dice, Marta, Marta. Y súbitamente ella está de vuelta y enfocada en él. De esa manera, él está llevando a la paz con sus palabras. Y es la misma forma que lo hace con nosotros. Él nos habla a todos por nuestro nombre y usa sus palabras para que nos fijemos en él otra vez. Y luego dice, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. Cristo mismo. Cristo mismo. ¿Y por qué él es lo único necesario? Porque él es el entendimiento pleno de Dios. No tenemos necesidad de ninguna otra cosa sino Cristo mismo para conocer al Padre. Y tampoco tenemos necesidad de otra cosa sino su gracia en nosotros y nuestra cooperación con esa gracia para avanzar hacia esa unión con él. Así podemos decir con Pablo, una vez que hemos meditado y aceptado a Cristo y pensado en él y amado, luego podemos salir centrados en Cristo enfocados en él haciendo todo en su nombre y todo con paz y la misma alegría con la que Pablo soportó todos sus sufrimientos por Cristo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.